Rafa Te voy a enseñar como seguir a la red Todo el mundo y tu Que vas agarrando? Te voy a agarrar un botón de servicio Puedes agarrar un balice y desequilibrar Esto Es agarrar una puta Te voy a agarrar un botón de servicio Te voy a agarrar un botón de servicio Están picando en mí y te voy a agarrar otra de las frijas en cámara Dale apúrate pues No las abras, no las abras aquí No las abras aquí Llévalo para allá En esta vía hay los casos de hombres Los que tienen agarrados los que tienen agarrados Los que tienen agarrados Los que tienen agarrados Estos van a agarrar el especialista Estos van a agarrar el especialista Estos van a agarrar el esfuerzo